Seguiré hablando de Donatón y de la mirada que está puesta justamente en los niños para brindarles la mayor ayuda posible que se traduce en kits alimenticios, Tano. Vamos a saludar a nuestro compañero Julián Chabert que está en el móvil, una semana muy especial para toda la familia de Grupo América porque se aproxima a Donatón, que de hecho ya empezamos a vivir. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Juli. Tano, Noe, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Desde este lugar, uno de los tantos lugares de Mendoza que es un asentamiento, en este caso estamos en las adyacencias del barrio Centor, viene Algarroal, unas 30 familias viven de la manera en que vive Mabel, una historia que les vamos a contar porque evidentemente queremos decirle la importancia de colaborar, la importancia de tu donación, la importancia de ayudar a estas familias porque cuando hablamos de un país con 50% de pobres, es un país con 35% de indigentes o 25% de indigentes, estamos hablando de chicos que no están comiendo lo que tienen que comer para desarrollarse. Evidentemente en esta situación de tanta carencia, la comida es fundamental, pero también vamos a encontrar historias de muchísimos valores y una madre como Mabel que hace todo por sus hijos en una situación realmente desesperante como la que vamos a ver. Mabel, voy a saludar primero a Gabriela del Merendero Hornerito, Mabel, te dije Gaby, Gabriela del Merendero Hornerito es una de las personas que van a centralizar esta ayuda cuando lleguemos con la comida y Gaby va a decir, esta persona la necesita, esta persona le viene bien y me dijiste, vamos con Mabel porque en una situación muy tremenda es una madre que hay que sacarse el sombrero. Tal cual, tal cual. Mabel es una persona que yo me saco el sombrero por ella porque es una leona, tiene los niños totalmente impecables, tiene dos hijos que son un ejemplo a seguir por muchas mamás, Mabel. La verdad que estoy muy orgullosa de ella y de muchas mamás que vienen a nuestro comedor que están necesitando esta ayuda también. Gaby, me has dicho desde que nos conocemos, Julián, a la gente le cuesta llevar un plato de comida a su mesa y nos cuesta a nosotros como comedor conseguir los alimentos para hacer de comer. Tal cual, tal cual. Es más, acá está el ejemplo, no es un ejemplo porque la verdad que no tendría que ser un ejemplo, pero esta es la realidad que vivimos todos, tanto la sociedad mendocina como nosotros en el Algarrobal y muchas familias que también están viviendo esto. La verdad que esta ayuda para nosotros y para muchas familias es de mucha importancia porque nos viene espectacularmente bien para gente como Mabel y como otras familias que la están luchando día a día. Y el trabajo que hacen todos los comedores, como vos, Gaby, que llevan las comidas. Mabel, nos invitaste a tu casa, sé que, permiso, me cruzo, sé que te daba vergüenza y decías, no quiero que vean cómo estoy viviendo, pero bueno, no vamos a entrar a tu casa, pero sí vamos a mostrar tu casa por afuera. Y todos los vecinos me dicen, Mabel, se cae y se levanta, tiene a sus hijos impecables, sos un ejemplo para los vecinos de acá. Sí, mis hijos son más que mi vida, los cuido. Muchos me dicen, están todo el día estudiando. Sí, quiero que sean alguien porque estamos aquí para servir a la sociedad. Yo creo que para eso Dios nos mandó y quiero que mis hijos salgan adelante y quisiera que vivieran mejor. Me contaste algo que me llamaba mucho la atención y ya vamos con la ayuda. O sea, pasaste mucha hambre de chico y me decías que cuando, lo que te ha de comer tus padres cuando no tenían y que vos querés otra realidad para tus hijos, no querés que pasen por lo mismo. No, mi mamá siempre nos enseñó que nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotras. porque es así, ese es el ejemplo, que nuestros hijos nos superen sin faltarnos el respeto, estudiando, siendo alguien. ¿Dices que son los más educados del barrio tus hijos? A mí me llenan de orgullo y luché mucho por ellos desde que nacieron. ¿Y querés que mandan a la facultad, que puedan salir de la pobreza en algún momento? Sí, a mi hija siempre le digo, a los dos, a mis dos hijos le digo, yo no me voy a morir hasta que vayan a la facultad, a la universidad. O sea, yo quiero que lleguen, yo quiero que sean mejores que yo. Mabel, a través tuyo y de tu ejemplo, quiero contarle a los mendoza. Muchas veces se dejan de comprar té para cuando no haya leche, puré, arvejas, harina para que puedan cocinar. Y una vez más, a la gente de La Terre, nuestro agradecimiento infinito porque están haciendo un trabajo impresionante. 12 porciones de arroz con hortalizas, que esto te contaba que le pones agua y sale maravilloso, yo lo he probado en casa. Y 30 porciones de buñuelos de espinaca, que ya vienen estudiados por nutricionistas de que esto tiene los ingredientes y los nutrientes necesarios. Obviamente que no va a cambiar tu realidad, es una ayuda, es estar cerca de ustedes y después a seguir trabajando juntos. Pero entiendo que esto a vos te viene bien. Sí, es bienvenido, toda ayuda es bienvenida y siempre que sea para la suerte de mis hijos, porque la salud es lo más importante, para que ellos estén bien y para que salgan adelante. Una buena alimentación. Como yo les decía, mis hijos desde que nacieron fueron a Conin, me enseñaron cómo cuidar a un niño, la alimentación. Y yo creo y me dejé llevar por ellos y mis hijos están más vivos que yo. O sea que la información la tenés, vos sabés lo que es una buena alimentación, pero me decías que a veces te cuesta mucho conseguir la comida para todos los días. Así es, me cuesta y por eso voy al merendero de Gaby y cuando hay un merendero voy. Chicos, yo quiero decirles esto, más allá que es absolutamente obvio. El problema que estamos teniendo este año con la pandemia y lo que ha significado para nuestra sociedad perder 3 millones de puestos de trabajo, que es un número que uno puede decir al pasar, pero que es una calamidad para un país, 3 millones de trabajos en un país de 45. Si nosotros no estamos en guerra civil es por gente como Gabriela, por el trabajo impresionante que hacen para que todos puedan tener un plato de comida, porque cuando la comida alcanza, cuando la comida no alcanza y cuando la comida falta, todo se complica muchísimo. Con muchísimo trabajo están haciendo para que esta gente pueda comer todos los días. Nosotros vamos a ayudar en este caso en esta campaña y después vamos a seguir reforzando los comedores porque realmente ellos son los verdaderos héroes de esta pandemia. Yo quiero agradecerte que nos hayas dejado entrar a tu casa. Donatón.org.ar, todo lo que puedan dar va a servir y va a transformarse en estos alimentos que tienen sobre la mesa. Queremos que puedas cambiar tu forma de vivir. Te vamos a ayudar con la municipalidad, con el gobierno que ya están viendo esta nota. Y bueno, Gabi, nada, saber decirte de nuevo que haces un trabajo impresionante y que para nosotros es un orgullo poder darte las cajas de comida a vos y que vos puedas decidir para quiénes van a ir. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer a Grupo América por estar presente. La verdad que para mí fue una gran sorpresa porque más allá de que mis hijos ya son todos grandes, pero yo tengo unos hijos del corazón que son los más de 200 chicos que van al comedor, que soy la tía. Según ellos, soy la tía. Y eso me alegra, ver los chicos que comen y ver los chicos que te agradecen en el grupo. Es algo que yo me pongo orgullosa porque, gracias a Dios, los chicos nos dan el ejemplo que los grandes a veces no tenemos. Tu ayuda en el 0800 que está en pantalla o donaton.org.ar. Se va a transformar en estos alimentos para cada familia. Si la familia es numerosa va a ir por dos, o sea, dos veces esto que están viendo. Para poder poner de este lado de la balanza un poquito, obviamente que no alcanza, obviamente que es una ayuda, pero bueno, de gotitas se compone el mar, así que para nosotros es un gran privilegio estar de este lado, del lado de los que podemos ayudar. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y darnos este tiempo y toda esta semana le vamos a estar presentando historias, historias de gente que tiene muchísima necesidad, pero que le pone todo el amor para salir adelante y que tiene un barrio, un comedor, como en el caso de Gabriela, que los apoya. Así que contándole esa historia le estamos pidiendo que nos den una mano para poder ayudar a toda esta gente. Así es, Julián, gracias por este contacto y tenemos que decir que lamentablemente estas historias se repiten y afortunadamente al mismo tiempo hay muchas como ellas que están dispuestas a trabajar y que lo están haciendo en el día a día. Por eso la importancia de sumarse a Donatón en este caso para poder brindarles una ayuda más y para poder tener una acción solidaria en pos de los niños. Seguramente no será la solución definitiva, pero día a día es poner la mirada en esas personas que hacen de vehículo, para que a los niños les llegue esto, que es lo más importante y lo básico, alimentos. Es, por un lado, penoso estar hablando de que necesitamos hacer todo este tipo de cuestiones para que a los chicos les llegue eso, que es lo más básico, que son los alimentos, pero por otro lado también a uno le da cierta caricia en el corazón o siente cierta caricia en el corazón al darse cuenta de cuánta gente hay dispuesta a ayudar. Donatón.org.ar y también en 0800 266 4207. Los datos están al pie de la pantalla, lo que vos puedas aportar desde tu casa va a ser para que muchos de esos niños tengan un plato de comida. Gracias, Juli. Una vez más, muchas gracias, Julián.